Piensen en esto, hace mucho, mucho tiempo que no hago un video de recetas conspiranoicas y el día de hoy voy a hacer un muy, muy, muy rápido video presumiendoles. Es espagueti de la boloñesa pero hecho con espagueti negro y es negro porque tiene la tinta de un pez que se llama cuttlefish y de hecho la textura parece que estuviéramos comiendo espagueti de un material sintético y está adornado y acompañado con cilantro y pimiento morrón con una deliciosa copa de iced tea, té helado con nuestras velitas y miren que delicioso plato En realidad, rápido porque ya nos morimos de hambre está muy antojadizo espagueti negro de la boloñesa con cilantro y pimiento morrón anaranjado Ahí se las dejo y prometo ya ponerme las pilas para hacer el playlist de todas las recetas que he compartido en este canal desde que lo abrimos hace tres años Piensen en ello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!